Hace 9 años, mi papá compró un terreno y construyó lo que hasta el día de hoy es nuestro hogar. Al poco tiempo de vivir aquí, pasaban cosas raras que igualmente no nos extrañaban demasiado, ya que a nosotros desde siempre nos han pasado cosas sobrenaturales. Pero aquí sucedían con más frecuencia e intensidad. A los pocos días de mudarnos, veíamos pasar sombras por los cuartos y se escuchaban ruidos por toda la casa. Una madrugada de un 15 de septiembre, nos tocó a mi mamá y a mí ver a una chica caminar por la calle hasta que se alejó unos 100 metros. Nos dimos cuenta de que iba flotando y solo gritaba mamá con una voz aguda. Recuerdo muy bien otro día que estaba en el comedor con mi mamá. Yo me estaba tomando unas cervezas. En un momento nuestra perra se puso extrañamente nerviosa y veía fijamente a un cuarto. Mi mamá y yo nos confundimos pero no le dimos mucha importancia. Minutos después de ese mismo cuarto salió un grumido y la perra se fue corriendo espantada a encerrarse a otro rincón de la casa. Entré a ese cuarto que se encontraba en total oscuridad y le dije lo que sea que estuviera ahí que se fuera. Creo que fue lo peor que pude haber hecho. En ese momento sentí que me ahogaba y en ese cuarto tuve una sensación similar a la que se siente cuando te tiras a una enorme piscina y te vas hasta el fondo. Salí de la habitación como pude y al estar afuera de ese cuarto todavía sentía la presión y también que me ahogaba. Quería vomitar y notaba algo muy extraño. Esa noche preferimos irnos a dormir sin saber qué. Lo que sea que estuviera ahí no se espantó para nada. Por el contrario, se enojó. Después vendrían días muy pesados para nosotros. A partir de esa noche en el techo se escuchaba que corría más de una persona. Los perros se mostraban inquietos siempre y a veces con miedo de estar en algunas partes de la casa. A mí me pasaban cosas, sobre todo cuando estaba dormido. Varias veces desperté en la azotea, como si yo caminara sonámbulo y no reaccionara hasta ese momento. Al principio no me causó gran temor, pero en el día que desperté en la orilla de la azotea, me di cuenta de que eso a lo que hice enojar estaba tratando de hacerme daño. No podía mantener los ojos abiertos durante el día y seguía despertando de esa forma en el jardín y en distintas partes de la casa. Posteriormente, mi mamá buscó a un sacerdote para que viniera a bendecir la casa, pero nunca lo logró. No había quien viniera a hacerlo y las cosas paranormales continuaban. En el jardín trasero, varias veces, vimos pasar a una persona vestida de blanco y por la madrugada, las gallinas hacían mucho ruido como si un animal la estuviera atacando. Yo salía a ver qué pasaba y nunca encontraba nada, hasta un día en el que al llegar al gallinero, vi a una de las gallinas haciendo un bailoteo extraño y de nuevo tuve esa sensación de ahogo. Me perdí viendo a ese animal, lo veía sin reaccionar y cuando recuperé control de mis actos, regresé corriendo a mi cuarto. Los días pasaron y yo no podía estar tranquilo, sentía que me estaba volviendo loco. Incluso pasó por mi mente la idea de que me tenía que ir de esa casa para que las cosas se normalizaran y dejaran de molestar a mi familia. Hasta que una noche me levanté de la cama y subí las escaleras que me llevaban a la azotea. Antes de llegar, me paré en una esquina y comencé a hablar con alguien a quien no vi, pero que sin duda escuché. Prendí un cigarrillo que traía de mi cuarto y comencé la charla. ¿Quieres el oro? Sí, pero ¿qué quieres tú? Quiero a tu hija. Terminé la conversación con esa voz inmediatamente y descalzo apagué el cigarrillo en el piso, regresé a mi cama, me recosté, me tapé y me acomodé. En ese momento reaccioné y me di cuenta de lo que acababa de pasar. Por un momento creí que lo había soñado. Prendí la luz y en mi desesperación de no saber si fue un sueño, me levanté a fumar otro cigarrillo. Fue ahí donde me di cuenta de que no estaba soñando. En la planta del pie tenía una ampolla y las cenizas del cigarrillo que apagué. Me puse a llorar y caí en una fuerte depresión. A menudo venía una señora a hablar conmigo para tranquilizarme, pero yo no podía. Estaba muy desesperado hasta que supimos la razón. Uno de los albañiles que trabajó en la construcción de la casa nos contó que cuando estaban haciendo los cimientos, encontraron dos esqueletos, de los cuales nunca hallaron los cráneos. Mi papá sabía que habían encontrado esos huesos y les pagó para que los fuera a dejar a un panteón, pero el maestro albañil solo les dejó a sus trabajadores que los enterraran en el terreno de al lado. Luego de saber eso, dejaron escucharse ruidos en la casa. Por alguna razón, eso me preocupó todavía más. La esquina donde hablé con esa voz se empezó a poner negra de humedad y yo sentía que era como un recordatorio. Entonces vino a mí el recuerdo de un amigo mío y lo llamé para contarle todo esto. Me citó al día siguiente en su pueblo para llevarme con su padrino. Me costó mucho trabajo llegar pues me pasó de todo. Cuando llegamos a la casa de su padrino, este se me quedó viendo con una cara extraña. Había mucha gente esperando su turno, pero él se centró en mí. Mi amigo habló, en ese instante. Mire, padrino, le traigo a mi amigo. Tiene un gran problema. Sí, ya vi. Pásamelo de una vez. Cuando hablé con el señor, me senté frente a él y comenzamos a conversar. De la nada llegó esa sensación de ahogo y se empezaron a caer todas las cosas que tenía en una mesita. El señor le gritó a mi amigo que fuera a ayudarlo. A mí me pusieron una toalla blanca en la cabeza y ya no vi lo que pasó, pero sí pude escuchar esa voz de nuevo. Luego se me fue la noción de lo que estaba ocurriendo a mi alrededor. Eso que hablaba estaba muy enojado y quería la sangre de mi hija. Lo primero que me dijo el padrino de mi amigo fue que de dónde había sacado que la voz quería a mi hija. No supe qué contestar. Por su parte, el padrino de mi amigo volvió a hablar. Mira, no puedo hacer nada. Tendrás que soportarlo. Así fue como una semana después nos vimos en mi casa para que viniera ese señor a ver de cerca las cosas que aquí estaban ocurriendo. Cuando entró a la casa, se escuchó ese grunido de nuevo, pero esta vez retumbando en cada rincón de la casa. Mis perros se fueron aullando como si los estuvieran golpeando y la vibra en la casa se sintió pesada de pronto. Se sentía mucho frío y había un fuerte olor a humedad. Pasó lo que tenía que pasar. Se pagó la deuda. Paseamos a los perros por la casa y se los entregamos a eso. Yo pensé que ahí terminaba todo, pero ni mi familia ni yo sabíamos lo que estaba cuidando. Al preguntarle luego si ya iba a dejar de molestar, él simplemente contestó, no. Al ver a mi amigo y a su padrino, noté sus caras desconcertadas. Con miedo, pregunté qué pasaba. El hombre me respondió de igual forma, no se va a ir. En ese momento, sentí un frío recorrer por todo mi cuerpo. Decidido, el padrino terminó el ritual. Luego, junto a mi amigo, hicieron algo que enterraron en el jardín y me dieron indicaciones. Me dijeron que no nos preocupáramos, pues eso ya no nos podía hacer nada. Al parecer, así ha sido. En la casa dejaron de hacer ruidos y yo dejé de levantarme sonámbulo por las noches. Sin embargo, a veces cuando me levanto en la madrugada para ir al baño o tomar agua y me asomo por la ventana, aún puedo ver a alguien parado muy cerca de la casa. Aunque sé que el trato con eso está cumplido, tengo miedo de que un día decida romperlo para volver a hacerme daño.